Gracias, Julio. Andrea, ya en casa, regáleme unos minutos para platicar lo que estará ocurriendo el día de hoy, 14 de febrero, y para que haga sus planes con todo detalle y no lo agarre desprevenido precisamente a las condiciones del tiempo. Nos vamos a la imagen de satélite. Le adelanto, hay un sistema frontal nuevo, el número 34 de la temporada. Este ingresa en el noroeste de la República Mexicana. Le hablo de estados como Sonora, igualmente Baja California Norte y Baja California Sur. Se acerca rápidamente para nuestra región, ocasionando que para el día de mañana miércoles, sobre todo por la tarde o noche, se incrementa la probabilidad de precipitación, igualmente la nubosidad sea latente, tanto ese día extendiéndose incluso hacia el próximo jueves o viernes por la mañana. Estimamos que igualmente la lluvia solamente se mantenga de manera intermitente o a manera de chubasco para el día de mañana miércoles. Tómalo muy en cuenta y si deseaba lavar su coche, pues espérese tantito y hágalo mejor hasta el día de este próximo viernes, incluso el fin de semana. Esperamos que ya mejoren mucho más las condiciones, pero prevalezca un ambiente fresco. Luego del paso de este frente frío, le platico y ingresa en la República Mexicana. Hablando de otras cosas, le puedo adelantar que sigue ingresando bastante humedad de parte del Pacífico y usted lo puede ver en pantalla. Esta banda ancha de nublados que prácticamente abarca toda la mesa central, precisamente se traduce en precipitación. En nuestra imagen de lluvia podemos apreciar, esta prevalece en prácticamente todos los estados del centro de la República Mexicana. Igualmente dominen algunos puntos del sur de Tamaulipas y es que el día de hoy, por ejemplo, para el puerto de Tampico, se ve algún punto de nubosidad, así que importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, las temperaturas en buena parte del norte y del noreste de la República Mexicana prevalecen ya un poco más recuperadas. Hablando ahora de lo que ocurre con el viento, le puedo platicar que las rachas en esta ocasión no soplan con demasiada intensidad, se mantienen calma, pero habrá que estar a la espera con la llegada de este nuevo frente frío para saber qué es lo que va a estar ocasionando y si se espera, pues algo de viento. Por lo pronto, revisando las temperaturas máximas en esta ocasión, jornada de martes 14 de febrero para nuestro estado, nos marcan condiciones estupendas, así que aprovecharlas y a ir planeando ya esta jornada. 28 de máxima para mínima, para mina, disculpe usted, mínima de 17, lampazos 12 con 25, cielo despejado, medios nublados prácticamente para cerrar, agua leguas igualmente en China. Las máximas se muestran entre los 23, 25 y 24 grados centígrados. Un poco de frío y no se descarta la lluvia para la zona Doctora Arroyo, hablando del sur de nuestra entidad federativa. La máxima para ellos ronda en los 23, Galeana 11 con 20, Linares y Montemorelos llegando a los 25. Sus mínimas ya no son tan frías, sin embargo, habrá que cuidarse todavía para la zona de Santiago, ya que su mínima es de 12 y máxima alrededor de 20, con cielo mayormente nublado. En Coahuila, ¿qué es lo que ocurre? Amigos que ya nos ven en ese territorio, le platico. Para usted se ve cielo despejado, sobre todo si vives en la zona tanto de Saltillo, Torreón y Piedras Negras. Las máximas cercanas a los 26, mínimas todavía frías o de cuidado, entre 6 o 8 grados centígrados. Monclova 11 con 23 nublados medios o parciales. Vean nada más la imagen que le presento en vivo de la condición de cielo que tenemos a esta hora de la mañana. El amanecer de esta jornada de martes, vaya que es bastante hermoso, así que aproveche, lo disfrute, te regale amor y viva bastante lindo en esta jornada, ya que celebramos el Día del Amor y la Amistad. Tenemos 14 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Prevale su ambiente todavía ligeramente fresco, pero no se me preocupe, porque no falta mucho para que el termómetro aumenta temperaturas cercanas a 30 grados centígrados incluso. El medio nublado esperamos prevalezca a lo largo de la jornada y para la noche, esta noche de 14 de febrero, que yo sé que muchos ya tienen planes, esperamos que el termómetro alcance algunos 20 o 21 grados centígrados. El día de mañana, miércoles, ya a mitad de semana, ya muchos esperan o planean ya este próximo sábado y domingo. Les adelanto, habrá que cuidarnos el día de mañana, sobre todo si tiene planes por la tarde o noche, ya que el incremento de nubosidad se va a dar de manera importante. Igualmente, para este próximo jueves, las máximas serán cercanas a los 26 para mañana. De hecho, mañana por la mañana o por la tarde, sí vamos a ver algo de sol. Es a partir del jueves, donde vemos el descenso de la temperatura y se extiende para este próximo sábado y domingo con máximas de entre 22 a 20 grados centígrados y mínimas de entre 13 a 11. Así que habrá que tener a la mano todavía la chamarrita o el suéter, porque lo vamos a necesitar este fin de semana. Esta imagen me la hace llegar Ángelo, es de un amanecer acá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ve aquí bellísima postal. Si tú también tienes alguna, házmela llegar a través de Priscila y Guión Bajunfo 7. Me va a dar mucho placer poder platicar contigo a través de esa red social. Nos saludamos en un momento más. Siga con nosotros.